Él está bien, ¿qué onda me llegó? ¿Cómo se va? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vete, her Çažio, ¿cómo se va? Ay, ¿ya tiros por acá? ¿Cómo se va corega? ¿Qué onda coregador? ¿Cómo se va? Bueno antes, y nada, para que no nos tardara en la tarde, vamos empezando con esto. Quiero mandar un buen saludo a unas muchachas guapas, que hoy no pudieron venir, se quedaron en su calle.